La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura, para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre Italia dolor y miedo, gente que tan solo quiere su mar, su hembra y la fiesta en paz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos derrieta su entidad, que todos aquí llevamos la violencia a flor de miel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo quiere vivir su vida sin más mentiras y en paz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!